¿Qué es el cáncer de mama? Pues de hecho a nivel mundial es la primera causa de muerte en mujeres, el cáncer de mama a nivel mundial. En México todavía hay veces que el cervicoterino, que sea de mama, pero digo, está en los punteros. Y como comentábamos antes, la mortalidad va a ir de acuerdo a la etapa clínica en la que se encuentre y qué tipo histológico. Y hay clasificaciones de los receptores hormonales también, los que son triple negativos son más agresivos. Entonces, si ya hay invasión de ganglios, todo eso va a definir la mortalidad. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito, y aquí sí me gustaría que nos pusieran un poquito más de atención de la que ya nos están poniendo, porque es cómo podemos realizar esta autoexploración. Tal vez ahorita todavía no tengo la edad para una mastografía, pero cómo puedo empezar a detectar yo esta parte de alguna irregularidad en mis mamas. Sí, sí, claro. Bueno, la exploración se debe de hacer de pie, frente a un espejo, en diferentes posiciones, porque va a haber algunas bolitas que se van a sentir de pie, otras que se van a sentir acostadas. Entonces, es por eso que debemos de hacerlo de las dos formas. Tenemos unas imágenes por ahí en pantalla. Bueno, para hacer el diagnóstico tenemos la exploración clínica, que es realizada por personal médico. Tenemos que detectar factores de riesgo. La autoexploración, pues eso depende, cada paciente lo debe de hacer regularmente. ¿A partir de qué edad? A partir de que empiezas a menstruar. Ok. O sea, de hecho, desde niñas ya se deben de empezar a hacer la autoexploración, precisamente para conocer los cambios que puedan tener. Y es muy importante esta parte, ¿no? Porque tenemos el hecho de no te toques, no te conozcas, y al contrario, es tócate, conócete, y así va a ser más fácil que llegues a detectar algo. Sí, es correcto. ¿Nos pueden pasar la siguiente? Por favor, la siguiente imagen. Bueno, entonces va a ser parada frente a un espejo, este con los hombros rectos y las manos aquí en la cadera. Vamos a ver principalmente si hay alguna asimetría, ¿no? A veces tenemos una mama un poquito más grande que otra, eso es común, pero pues hay que identificar que no sea exagerado esta asimetría. Debemos ver que sean lisas, que no presenten deformidades, que no se vea alguna inflamación o algún cambio de coloración visible, o algún hundimiento, ¿no? Sobre todo a nivel del pezón o en alguna otra parte, o que haya una como piel de naranja también. ¿Se puede tener el pezón invertido sin tener cáncer de mama? O sea, que sí sea un caso común, digamos. No es tan común, pero sí hay pacientes incluso que así tuvieron su pezón toda la vida. De nacimiento, ¿no? Ajá, entonces en este caso es más, no tiene algún significado mayor. Pero hay pacientes que a veces, o sea, teniendo su pezón formado, de repente se les empieza a invertir. Ojo, ¿no? Hay que hacerse los estudios, la mastografía, el ultrasonido, lo que nosotros le indiquemos como personal médico. Y es importante también que una vez que ya hicimos el estudio, no, ah, bueno, ya estuvo bien, ¿no? Ya no me lo hago dentro de cinco años, ¿no? O sea, esto es de forma rutinaria, por lo menos anualmente, ¿no? Que vayan a la visita médica a explorarse y mensualmente, este... Nosotros cada mes podemos autoexplorarnos, diez días después de mi periodo, de que terminó mi periodo menstrual, ¿no? Después de que vamos a tener las manos en la cadera, ahora las vamos a levantar. Vamos igual en el espejo y vamos a igual a ver si hay algún cambio, si hay algún hundimiento, si hay algún bultito ahí que se... Eso es inspección, ¿no? Visualmente, ya después vamos a pasar a la palpación. Y ya, este, ahora sí, vamos a hacerlo, este, de forma parada y acostada, este, con... Vamos a poner como tres dedos más o menos, este, tiene que ser firme porque a veces lo hacen como con miedo, ¿no? Debe de ser firme más o menos, este, que abarque el tamaño de una moneda y, este, se va a explorar desde la clavícula en forma... Puede ser de arriba a abajo y de izquierda a derecha, este, y luego del centro hacia afuera. O sea, lo debes de hacer en varias, en varias... Quítale la imagen para que ella explique. Ajá, en varias formas, ¿no? En varias formas, ¿no? O sea, ajá. Tenemos que... Tenemos aquí a la doctora porque nos estaba haciendo por ahí la representación, que a veces ya es un poquito más visual, ¿no? Entonces, este, con la mano derecha vamos a explorar la mama izquierda, también es importante, este, explorar la axila porque ahí puede haber también, este, ganglios, ¿no? Y ser una, este, forma de manifestación. Y vamos a empezar, este, desde la axila, este, con lo menos unos tres dedos. Ajá, que sea. Y vamos a empezar a explorar de arriba a abajo por todos los... como si fuera un relojito, ¿no? Más o menos así, siguiendo las manecillas del reloj, de arriba a abajo, de no dejar ningún área, este, sin tocar, ¿no? Y luego podemos regresar de izquierda a derecha, ¿no? Y terminar después de eso, ver si sale algún líquido del pezón. Pero es importante que no nada más a veces se aprietan al puro pezón. Ajá. Es como que hacer un poquito antes, sí, sí, sí. Ajá, como la presión de la mama completa. Ajá, sí, porque si a veces nada más el puro pezón, pues no, no hay ninguna salida de líquido, ¿no? Ahora no. Y ahora vamos a hacerlo con él. Con la mano, este, izquierda voy a tocar mi... igual empiezo desde la axila y, este, voy a ir, si encuentro sobre todo algún nodulito o alguna bolita, ¿no? Este, anormal es cuando entonces hay que acudir. Hay que acudir. Si no encuentro nada, puedo, de todas formas, acudir por alguna... Anualmente a una revisión de rutina, ¿no? Pero si no encuentras nada, pues, este, digamos que puedes estar tranquila. Pero es muy importante la mastografía porque esa va a detectar lesiones que no se van a sentir. Desafortunadamente, si ya sentimos algo y también el cáncer a veces avanza rápido. Y ya que lo sentimos, pues, es porque ya a veces ya está un poquito mayor de dos centímetros, ¿no? Para que a veces se pueda tocar. Y es en pacientes que tienen las mamas muy grandes, muy voluminosas, es bien difícil explorarlas, ¿no? De hecho, también los estudios de imagen son mamas, las que son mamas densas, son mamas difíciles en la mastografía. A veces se necesita un ultrasonido complementario porque el mismo tejido, este, no hace que haya imágenes superpuestas, ¿no? Entonces, es cuando nos dan una clasificación de un Virrat 0, que es el que se le dice, ¿no? Un Virrat 0 es un estudio que no es, este, puedes decir que está bien o está mal. Necesita algún estudio complementario, ya sea un ultrasonido, un cono de compresión, etcétera, ¿no? Ahora, pacientes que ya también se da mucho, que tienen implantes, ¿pueden llegar a presentar cáncer de mamas? ¿Es más difícil encontrarlo debido al implante? Sí, sí es más difícil. De hecho, en esas pacientes se recomienda resonancia magnética, ¿no? Que es otro tipo de estudio porque sí es un poquito más difícil. Y digamos que este implante también es un factor de riesgo o no necesariamente. No, no necesariamente, pero simplemente a nosotros nos cuesta un poquito más el estudio de las imágenes, ¿no? Con este tipo de pacientes. Claro, entonces trabajar mucho en la parte de la prevención. El cáncer es curable. Tenemos por aquí otra imagen para detectar en esta parte de la autoexploración, si nos quieres. Como decíamos, podríamos hacerlo de arriba a abajo, de todo, de izquierda a derecha, sin dejar ninguna zona, en forma circular, empezar cerca del pezón y terminar en la periferia. O, este, así como en forma de adentro hacia afuera, de las manecillas del reloj. El chiste es no dejar ningún espacio sin explorar, ¿no? Y también hacerlo sistemáticamente, ¿no? Claro, y llegar hasta la axila. No nada más me limito a la mama, me voy a mi axila porque también puedo encontrar por ahí ganglios inflamados. Sí, incluso también a veces en el cuello, ¿no? También es menos común, pero también en el cuello podemos encontrar aquí sobre la clavícula. Entonces, como mencionabas, también los hombres, ¿es importante que se hagan esta autoexploración? Pues, sí, es más fácil, ¿no? Para ellos porque hay menos tejido, pero, este, sí, también, si notan algo raro, ¿no? O sea, igual no sería tan como de rutina, pero si notan algo, igual alguna pulita, este, ir, ¿no? Al médico. A veces en pacientes gorditos, ¿no? Que tienen un poquito más de grasita, ¿no? Ellos también se puede, este, como que ser como más engañoso, ¿no? Entonces, ellos igual sí serían un poquito más recomendable porque tienen el factor de riesgo, ¿no? De la obesidad. Claro, pues, es un tema bastante interesante, sobre todo la parte de la prevención. Hay que seguir haciendo mucho hincapié en esta parte de la prevención. Ahora, muchas mujeres no van al médico, bueno, porque es caro o porque el estudio también es muy caro. Pero, ¿qué tan caro es el estudio, la mastografía o los estudios para detectar un cáncer? Pues, sí, la mastografía depende del lugar que vayas. Hay lugares donde te la hacen desde mil hasta dos mil quinientos pesos, ¿no? O más va a ir dependiendo de eso. En teoría, pues, se supone que el sector salud está obligado, ¿no? A que ofrezca mastografías a toda su población, ¿no? Así como el Papa Nicolau y todo esto que a veces sí es más accesible, ¿no? A veces para la mastografía. O tienen que reunir un determinado número de pacientes y en eso, ay, es que yo ya me inscribí, pero ya no estoy al pendiente de cuándo es la campaña o cuándo es la fecha y a veces se pierde oportunidad en ese tiempo, ¿no? Que no hay tantos mastógrafos como quisiéramos, ¿no? Claro, y es darle este seguimiento que es muy importante. También, bueno, recalcar que me hago mi estudio y yo también tengo que estar al pendiente, ¿no? También es mi responsabilidad, no es obligación del médico estar detrás de mí si algo se encuentra, ¿no? Es mi responsabilidad el estar al pendiente de mis resultados. Sí, sobre todo de los resultados porque pasa mucho que a veces dan el reporte de un BIRAT cero, ¿no? Y te digo, te quiere un estudio complementario y si nunca vamos por el reporte, pues no vamos a saber que necesitábamos algún estudio adicional. Si es importante, o pasa, te digo, es que ya me lo hice hace un año y estuvo bien, ¿no? Es que te la tienes que volver a hacer. Te volver a hacer independientemente. Y a veces hay mujeres a las que se les dice que cada seis meses tienen que estarse haciendo esta exploración. Supongo que es porque tienen algún factor por ahí. Sí, las que se encuentra alguna asimetría en la mama, o sea, que no sea algo realmente que tú digas, ah, es quirúrgico, necesita una biopsia. A veces esas pacientes que tienen una clasificación BIRAT-3 necesitan una vigilancia cada seis meses por lo menos dos años, ¿no? Para ver si ya no hubo ningún cambio en esa asimetría, en ese aumento de la densidad. Este, durante estos dos años, entonces, bueno, ya no pasó nada, ¿no? Pero sí, sí se tienen que estar a veces haciendo chequeos más constantes. Sí, ok. Entonces, hay que recalcar que el cáncer sí es curable. Digamos que en las primeras etapas es hasta un 80% de probabilidad. Y, bueno, hay casos en los que si se detecta, o ha habido casos en los que si se detecta un poco más adelante, ¿aún puede ser curable? Sí, sí, te decía, varía de los tipos histológicos y los receptores. Hay pacientes que tienen tumores grandes y se les da primero quimioterapia para reducir el tumor y después ya se les hace la mastectomía con el vaciamiento axilar y tienen buen pronóstico, ¿no? Y el cáncer regresa. Sí, es más probable. Entonces, por eso se da un seguimiento por lo menos durante cinco años, ¿no? Esa es la otra cosa que a veces, ah, bueno, ya es que ya me operaron, ya me dieron mi quimio, mi radio. No, ya no, o sea, se tienen que hacer seguimientos por lo menos durante cinco años, ¿no? Se piden la mastografía o el ultrasonido del lado contralateral, se piden estudios del hígado, ¿no? Se piden otro tipo de estudios para ver si hay algún, ahora sí como quien dice, ¿no? Se regresa, ¿no? Porque sí, sí es. Sí es probable. Bueno, pues estamos hablando del cáncer de mama. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar y vamos a seguir platicando con la doctora Gabriela. Muchas gracias. Gracias.